¡Hola amigos y gente adorable de YouTube! Hoy vamos a hacer un super bocata, el bocata definitivo. Haremos un serranito. ¡Hasta ahora! Bien, para nuestro serranito vamos a utilizar dos filetes de lomo adobado, de cerdo, jamón ibérico de bellota, una patata para el acompañamiento, un pimiento verde italiano, un bollo de pan, tomate para rallarlo, aceite de vinagre y sal. No vamos a necesitar más. Con esto no vamos a hacer un bocata del copón. ¡Hasta ahora! Bueno, 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 ¡qué emoción! Estamos haciendo un serranito. Y bueno, aquí como veréis ya están hechas las patatas. Bueno, se están haciendo las patatas y podéis seguir aquí el vídeo de cómo se hacen las patatas pataquiña, que son este tipo de patatas. En este mismo aceite de las patatas vamos a meter el pimiento para que se vaya haciendo, que quede fritito e irlo acompañando. Vamos a hacerlo, vamos a meterlo que se vaya friendo en este aceite y demás. Bien, bueno, quiero deciros que estoy muy contento porque hoy quiero dedicarle este bocadillo, este serranito a mi amigo Jorge, que ayer fue su cumpleaños, estuvimos en su casa haciendo una barbacoa y el jamón nos lo ha regalado él. Es un jamón 5J que le han regalado a él y nos dio unos sobres para hacer el jamón del serranito, o sea, para poner el jamón del serranito. Jorge, va por ti esto y por todos los que estabais allí. Por Robert, por su mujer, por Isabel, por todo el mundo, ¿vale? Bueno, por Samu, que también nos sigue mucho. Y nada, bueno, vamos a dejar que se hagan las patatas, se termine de hacer. Mientras tanto vamos a encender los fuegos y vamos a poner nuestro lomo adobado, que si os fijáis el corte del lomo es un corte bastante gordito. Y mientras tanto vamos a hacer esto, ¿vale? Bien, vamos a dejar que se caliente el aceite de la sartén y vamos a coger la espumadera. Bien, dejamos aquí la espumadera porque nos va a valer ahora. Y mientras tanto aquí tenemos el tomate que teníamos, lo hemos rallado. Y a este tomate le vamos a echar un pelín de sal. Un pelín de sal. Vamos a utilizar este aceite y este vinagre que nos han regalado unos amigos seguidores del canal de YouTube. Parece que dices tú que no, pero es 12 más uno. Y vamos a echarle un poquito de aceite. Si quiere salir, ahora. Un poquito de aceite. Uy, aquí esto salta mucho, el pimiento. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, quietos amigos. No pasa nada. Se está poniendo esto un poco de aquella manera. Venga, tranquilidad y buenos alimentos. Y le vamos a echar un pelín de vinagre balsámico también de 12 más uno. Un pelín. Un pelín, no mucho más. Y esto vamos a moverlo bien movido. Porque este mejunje divino es lo que vamos a utilizar para impregnar nuestro pan de bollo. Tenemos aquí un pan de bollo que hemos comprado aquí en Guadarrama, en una de las panaderías. Aquí es increíble, tenemos dos obradores en Guadarrama. Bien, vamos a coger aquí un poquito de papel que tenemos aquí. Lo teníamos para quitar las cosas. Y vamos a limpiar un poquito de esto porque se nos ha guarreado bastante. Aquí, mientras tanto, se nos está calentando nuestra sartén. Bien, este bocadillo es súper típico aquí en España, del sur, de Andalucía. Y hay unos compadres que son unos tíos que hacen así bastante humor aquí en España. Y en uno de sus sketchs, o uno de sus gags, es muy famoso en YouTube, que lo podéis ver aquí también. Hablaban de hacer un doner serranito. O sea, en vez de un doner que va, un doner serranito. Porque el serranito dicen que es patrimonio de la humanidad. Bien, esto ya está casi calentito. Tenemos ya el jamón. Fijaos que el jamón es un 5J, es de nuestro amigo Jorge López, que nos lo regaló ayer. Y el tomate. Ya le hemos dado candela a esto. Vamos a darle un poquito más. Bien, vamos a dejar que se caliente un pelín más. Mientras tanto, vamos sacando el pimiento y toda la historia. Y volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, ya tenemos, ya hemos metido nuestros filetes de lomo adobado para que se vayan haciendo. Vamos a dejarlos, no los hagáis mucho, que esté la sartén bien caliente para que se hagan y estén jugositos, ¿vale? Bien, mientras tanto, vamos a hacer una cosa. O sea, las patatas están ya casi hechas y lo que vamos a hacer es untar nuestro pan. Fijaos bien, vamos a untar nuestro pan con el súper tomate. Yo no sé si esta es la receta ortodoxa del serranito. Esta es una receta que yo he seguido, que se la he copiado al cocinero David de Jorge, ¿vale? Porque me parece que es un tío que sabe mucho de cocina y que tiene mucho paladar y que sabe de qué va la vaina. Y supongo que si la hace él, pues será buena. Muchos de los de Andalucía dirán, no, el serranito no lleva, no sé qué, no lleva, no lleva... Pues bueno, no pasa nada. Vamos a intentar darle placer a todos. Esto de las recetas es como las tortillas y como las croquetas. Cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿vale? Bien, las patatas ya están. Bueno, están casi, le queda un pelín, pero no nos preocupa porque las podemos preparar ahora. Y esto lo terminamos de hacer en un pispás y volvemos. Ahora... Bueno, ya tenemos aquí todos los elementos. Hemos untado como antes el tomate en nuestro pan. Hemos quitado todas las cosas. Ya tenemos aquí los elementos. Y vamos a poner nuestros filetes de lomo adobado. Esto no lo perdáis. Porque esto es oro puro, ¿eh? Que se impregna en el pan. Y, ¡buf! Esto me provoca mucho esto, ¿eh? Las tiritas de pimiento. Estas tiritas de pimiento frito que hemos hecho. ¿Vale? Esto lo quitamos aquí. Esto lo quitamos aquí. Y ahora vamos a poner... Me chupo los dedos. Me encanta chuparme los dedos porque es mi bocadillo y me lo voy a comer yo. Y estoy en mi casa, amiguetes. Vamos a ponerle encima estas lonchas de jamón ibérico de bellota de 5Js. De nuestro amigo Jorge López. Que lo pasamos en grande ayer en la barbacoa y nos reímos un huevo. Pues un fenómeno. Poca gente he conocido yo como Jorge, ¿eh? Bueno, pues no decir a nadie. Y es un tío muy grande. Gran amigo. Y al que le debo mucho. Bueno. Nuestro tremendo... Vamos a quitar el jamón de aquí. Nuestro tremendo jamón encima del bocadillito. Y ahora la tapadera. Bueno, amigos. Pues este es nuestro serranito. Este es nuestro serranito. Dices tú que no se puede hacer un serranito tremendo que nos vamos a comer ahora. Suscribiros a nuestro canal que es gratis, amiguetes. No lo hagáis de otra manera. Si no es gratis, no os suscribáis. El nuestro sí es gratis. Suscribiros aquí. Suscríbete. Manda tus correos electrónicos a tusrecetas a arroba. Dicestuqueno.com Que también aparece aquí el correo. Hacer felices a la gente cocinando. Visitar nuestra página web. Dicestuqueno.com Mandarnos todos vuestros correos. Vuestras cosas. Vuestras historias. Todo vuestro referente a las recetas de cocina. Porque estaremos encantados de recibirlo. Ser felices, amigos. Cocinar mucho. Que esto es increíble. Adiós. 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 Gracias por ver el video.